bienvenidos a este es tu canal el sazón de alex oye hoy venimos navideña vamos a hacer un arrocito con chulita apastelado vamos a darle un break que cita los gandules ya que están todas las navidades mirando candela así que vamos para la cocina oye cuando hiervan los pasteles no botes el agua así que vamos a usar esa agüita de los pasteles para hacer este rico arrocito apastelado así que no te olvides de suscribirte al canal darle a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones de nuestra recetita oye me recuerda que en tu cocina usted manda así que vámonos pero muchas de aceitito a nuestro caldero para sofreer dos cucharadas de sofrito y una cucharada de ajo yo creo que esta es la base principal de todos nuestros guisos y vamos a echarle también jamoncito ahumado la cantidad que usted desee oye mi nombre de las masitas de celtos atrás porque esto es un arrocito apastelado y este arrocito óyeme no va a estar ciego ok vamos a echarle adobito para comenzar a asesorar esta carne para cuando se le meta el ñaki usted oye esta carne sabe buena oíste vamos a echarle también media lata de salsa de tomate para guisar nuestra carne y para comenzar a darle sazón y sabor a nuestro arroz vamos a utilizar un consomé de jamón en polvo vamos también seguido a echarle un sazón con culantro y con achote y un sazón original sin culantro y sin achote para que nosotros no quede tan poco colorado y tenemos un consomé de pollo en polvo óyeme y el orégano no se me puede quedar usted le echa su orégano a gusto y una pizquita de comino no le eche demasiado porque entonces le roba el show así que vamos a comenzar a sofreír todos estos sazones con nuestra carne y nuestro sofrito y vamos ahora a echarle tres tazas de arroz grano corto oye mi la agüita que te dije que no botará de los pasteles eche la para allá que se le va a dar un sabor riquísimo a nuestro arrocito apastelado oye pero eso no es todo vamos a utilizar también medio plátano molido y vamos a echarle dos guineitos molidos también va para adentro para que entonces sí que le dé ese saborcito apastel ok usted va a comenzar a revolver todos estos ingredientes y vamos a esperar que nuestro arrocito seque pero oye antes es llame de las habichuelas echela si usted quiere echar gandules es completamente opcional también sirve para cualquier tipo de arroz con gandules o con habichuelas ya luego vamos a probarlo de sal si usted cree que está bien de salud usted no le echa pero como en mi cocina yo mando yo le voy a hacer una piquita de sal para resaltar todos esos sabores para que usted vea luego de 15 minutos a fuego medio bajo ya nuestro arroz seco depende de cada estufa usted le va a dar una meninadita en verdad para que este arroz esté bien cocido y usted va a volverlo a tapar a fuego bajito casi el lobo ok para que no se te queme y usted lo va a tapar ya luego de otros 15 a 10 minutitos más ya este arrocito está listo para servirlo con lo que usted quiera así que vamos a taparlo ya la limpiamos las orillitas para que nos rinda más el arroz ok así que nos vemos ya mismito mira destapame esa olla mire para allá mi casa huele a crisma a crisma mire que es rico que de ese arrocito con abichuelita a pastelado oye me acompáñenme lo con un pernilito una ensalada de papa codito oye me te deseo una feliz navidad un próspero año nuevo que sea de bendición para tu vida así que déjenme en los comentarios si te gustó esta receta y que otras recetas te gustaría que hiciéramos nos vemos en la próxima